Hola a todos y todas, yo soy Gabriela y hoy vamos a ver sobre la herramienta Padlet. Vamos a aprender un poco sobre esta herramienta que nos ayuda a hacer un aprendizaje colaborativo en el aula. Vamos a conocer qué es, qué características tiene y qué usos le podemos dar en una sesión de clase. Bueno, Padlet es una herramienta que permite realizar dinámicas de forma colaborativa. Ahora que vamos a entrar a la herramienta van a poder ver que es una especie de mural en donde los estudiantes pueden empezar a escribir acerca de algo, pueden compartir texto, video, audio, páginas web, imágenes y muchos otros recursos más que se pueden compartir. Justo ahí en la imagen de la izquierda vemos que hay como una pared donde se colocan post-its. Algo muy similar es Padlet. Se asemeja mucho a esa actividad que quizás lo hacíamos en presencial y podíamos colocar post-its, o sea, utilizar una pizarra y escribir. Padlet es algo muy parecido a eso. Justo aquí en la imagen de la derecha vemos algunas de las opciones que se pueden usar en Padlet y qué características tiene. Bueno, primero que es una interfaz bien intuitiva. Ahora que vamos a ingresar el acceso es fácil y ya todas las opciones están listas solamente para que uno seleccione y lo adecue de acuerdo al uso que le quiere dar. Todos pueden crear al mismo tiempo y por eso es que se hace una herramienta de aprendizaje colaborativo. Todos pueden colaborar a la misma vez. Pueden colocar sus comentarios, pueden discutir acerca de un tema de forma sincrónica y asincrónica. ¿Qué tipos de Padlet ofrece? ¿Qué opciones hay para hacer? Bueno, como ven en imagen podemos hacer muros. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Hay una opción para hacer a modo de lista, a modo de tablero, a modo de columnas. Hay también para hacer una conversación y funciona como si fuera un chat. Hay para hacer mapas, hay para hacer un lienzo y para hacer también una cronología. Sale una línea de tiempo, podemos colocar los años, sale una línea de tiempo y podemos ubicar ciertas cosas en el tiempo. Y otro ventaja es que se puede hacer desde cualquier dispositivo y en cualquier momento. No hay restricción, funciona bien desde un dispositivo móvil como desde una laptop o computadora. Y ¿cómo es que puedes usar Padlet como herramienta educativa en las sesiones de clase? Hay distintos tipos que se puede dar. Puede ser como lluvia de ideas, puede ser para discutir un tema, para recopilar información, para organizar información también, porque nos permite en este tipo de listas o de tableros que nos permite colocar la información organizada por columnas. Entonces, eso ayuda mucho cuando queremos ordenar nuestras ideas. Y otra de las ventajas que tiene en la parte educativa es que este tipo de metodología, de hacer tipos murales, es que nos ayuda a evaluar también continuamente el progreso de los estudiantes. Podemos pedirles que debatan o que opinen acerca de un tema en particular, y que lo hagan en este muro de Padlet y todas sus intervenciones las podemos ver en tiempo real. Entonces, eso hace que podamos, como docentes, ver el progreso que está teniendo el estudiante, ver, no sé, sus intervenciones y de acuerdo a eso ir acompañándolo, ¿no? En su proceso de aprendizaje. Además, también, que es una herramienta que nos ayuda a que los estudiantes puedan reflexionar acerca de algo, que puedan reflexionar acerca de un tema, que puedan debatir de forma libre y también de forma creativa, porque podemos unir varios tipos de recursos, de elementos, no solamente es texto, sino que nos permite también colocar videos, imágenes, y otro tipo de recursos más, que permite que el aprendizaje esté acompañado también de otros recursos, que ellos reflexionen a la vez sobre lo que están escribiendo, sobre lo que están haciendo, y eso también hace que se incremente la flexibilidad que tienen, ¿no? El hecho de que puedan utilizar otro tipo de herramientas, y que esas herramientas además te ayuden a discutir acerca de algo, a debatir acerca de algo de una manera diferente a como de repente se haría de manera presencial, ¿no? Sino que plasmen y expongan sus ideas sobre algo. Y lo más importante es la colaboración entre todos, ¿no? Porque es en un sitio, todos colaboran, todos debaten, todos intervienen, y eso hace que en verdad se cumpla con la metodología de aprendizaje colaborativo, que todos puedan construir conocimientos juntos, ¿no? Se inicia con algo, todos opinan sobre eso, todos debaten, y al final se construye el conocimiento, que es lo que todos queremos que se genere en un aula. ¿Y cómo hacemos para acceder a Padlet? Padlet, es muy fácil, simplemente tenemos que ingresar a Padlet.com, puede ser desde cualquier navegador, y creamos una cuenta para acceder a Padlet, puede ser con cualquier correo, y también desde cualquier dispositivo. Yo me creé uno, bueno, con mi correo de la universidad, pero ustedes pueden hacerlo con un correo personal, o también de la UPC, no hay ningún problema. Entonces vamos ahora a acceder a Padlet, para que conozcan bien cómo es que se organiza, qué es lo que podemos hacer en Padlet, y yo les voy a enseñar un Padlet que yo tengo armado, para que vean todas las opciones que tienen, y cómo los alumnos podrían intervenir, cómo se ve un Padlet ya listo. Entonces, este es Padlet, yo ya me creé mi cuenta, entran a Padlet.com, y una vez que se crea una cuenta, lo primero que van a ver es lo que tienen en pantalla, esta es su interfaz, es bastante sencilla, y esto le hace también que sea fácil de aprender, no tiene muchas opciones, simplemente son estas de aquí, en la cabecea tenemos la opción de hacer un Padlet, cuando vamos a iniciar uno nuevo, unirse a un Padlet, hay la opción, porque estos Padlets se comparten con un link, entonces pueden unirse a uno, en galería ya hay Padlets hechos, y uno, son Padlets públicos, y uno puede ingresar, ver qué es lo que hay, y también algunos permiten intervenir en ellos, dejar algún comentario. Aquí, bueno, aquí son las opciones para cuando ya hay Padlets creados, los recientes hechos, los compartidos, los me gusta o los archivados, que pueden también crear carpetas, para ordenar mejor los murales. Yo ahorita lo que me he hecho es crearme una cuenta, pero también hay una cuenta que es Padlet Pro, que me permite crear más murales, en el caso de la cuenta Free, que es la que me he creado, solamente permite hacer tres Padlets, tres murales. Y si quieres más, hay una opción que se puede pagar para un Padlet Pro, pero la otra funciona muy bien, en caso quieran, yo tengo por ejemplo ahora dos, si quisiera, pudiera hasta uno más, pero si quisieran hacer más Padlets, simplemente pueden archivar el Padlet, o lo pueden descargar, hay la opción de descargar en PDF el Padlet de una imagen, para que no pierdan las intervenciones de sus estudiantes, lo descargan, y lo eliminan, y luego pueden crear otro. Entonces, esa es una opción, para que sigamos utilizando este Padlet, que es gratuito. Entonces, ¿cómo hacemos cuando queremos empezar a crear un Padlet? Damos clic aquí, en hacer un Padlet, y tenemos esas opciones, que ya les había mostrado hace un momento, pero se veía un poco más pequeño en la presentación. Esos son los tipos de Padlets que podemos hacer. Muro, lista, tablero, columna, conversación, mapa, lienzo y cronología. Son el tipo de recursos que nos ofrece Padlet, y acá hay un poco, una breve descripción sobre, acerca de cada uno. Si le dan clic a seleccionar, ¿no? Por ejemplo, le di clic a seleccionar, voy a ir de nuevo, para mostrarles, por ejemplo, si selecciono columna, puedo elegir también vista previa, para que vean cómo es que se organiza. ¿No? Miren, vista previa, muro, para que tengan una idea de cómo es que se ve, ¿no? ese es un muro. Pueden ir dejando aquí los comentarios acerca de un tema, este se trata, por ejemplo, de viajes, entonces, este es como se ve un Padlet, que es un muro que les decía, interactivo, donde todos pueden ir colocando mensajes, y discutiendo acerca de un tema, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, este es a modo de muro, entonces, las personas pueden colocar aquí tipo post, acerca de algo, pueden añadirle imágenes, como vemos aquí, y uno puede también calificarlo, puede colocar comentarios, solamente comentarios, sin nada, puede también añadirles imágenes, como la mayoría de estas que tiene imágenes, no, acerca de algo, a tipo lista, como ven acá, tipo lista, que va de corrido, como una columna sola, donde se puede escribir acerca de algo, puede ser también, puede ser también que uno quiere escribir acerca de algo, y no necesariamente pedir la intervención, o el debate, ¿no? Pero si lo usamos en el aula, lo concejable es que sí, se preste para que se genere conocimiento, ¿no? Este es a modo tablero, este es a modo tablero, que es muy parecido al muro, pero a diferencia de que el muro, no puedes colocar las intervenciones, se van colocando de manera indistinta, ¿no? Por todo el espacio, a modo tablero va más organizado, ¿no? Acá están hablando sobre la guerra, y colocan el comentario, la imagen del libro, y ese es a modo de muro, ¿qué más tenemos? A modo de tablero, perdón, en columna, organiza el contenido en columnas, como ven acá, todo lo que ven en, en a modo de columna, es, se organiza así, dependiendo de cómo ustedes lo establezcan al inicio, cómo lo configuren, en este caso son tres columnas, y las tres funcionan independientemente, ¿no? Este es, muestra por ejemplo, el aprendizaje, ¿no? What we know, qué queremos hacer, y qué es lo que, lo que aprende, lo que hemos aprendido. Entonces, esto sí, es diferente, no es, en las otras eran como más libres, esta es conversación, se puede hacer a modo de chat, ¿no? Acá preguntan sobre, es una sesión de preguntas y respuestas, y uno responde detrás del otro, y todo se empieza a agregar, tal cual como si fuera un chat, ¿no? Como ven acá, una conversación, ¿no? El pregunta, le responde, pregunta, respuesta. Luego tenemos también la opción de mapa, vamos a ver la vista previa, aquí está, podemos colocar un mapa, y colocar aquí alguna referencia, después tenemos el lienzo, a ver, aquí está, el lienzo nos permite hacer como mapas, tales, mapas conceptuales, colocamos alguna idea, y podemos unir, podemos colocar varios recuadros, y se unen, mediante flechas, podemos unir esta información, ¿no? Por ejemplo, acá colocaron un, el nombre de una persona, su puesto, y, y conforme, vayan agregando más, van uniendo, van uniendo con, con los otros recuadros. Y por último, tenemos la vista cronología, la opción de cronología, que les decía, nos permite formar una línea de tiempo, acerca de algo, y esta habla, por ejemplo, de la evolución de FIFA, las gráficas, entonces explica, el, todo, toda la línea de tiempo, de la, de la FIFA, por cada año. ¿No? De devolución de FIFA. Y en cada una de, de estas opciones, podemos colocar información, ¿no? Yo di clic acá, la imagen se puede ver más grande, y ustedes podrían también, modificar. Entonces, estas son las opciones que hay, cuando uno empieza a crear, simplemente ingresa, le da clic a seleccionar, y empieza a crear. De por sí, siempre nos ponen un nombre, un nombre diferente a cada uno, por ejemplo, esa dice, mi Padlet súper califragilístico, espialidoso. Ya Padlet, de por sí, te da estos nombres, uno lo, lo podemos modificar, no hay ningún problema, lo modificamos, aquí, y yo tengo uno creado, para mostrarles, para mostrarles, cómo es que se ve, y cada una de las opciones, que hay para modificarlo. Voy a retroceder, voy a regresar al inicio, voy a ver, voy a volver al inicio, para que vean, el Padlet que hemos creado, y, las opciones que hay, aquí está. ya de por sí, cuando uno abre, se crean aquí como plantillas, ya aparecen, pero se pueden, se pueden eliminar, aquí uno de los tres puntos, eliminar Padlet, y ya está, lo sacamos de la, de nuestra cuenta, y esta es una que yo había armado, por ejemplo, que se llama, mi red social preferida, comenta cuál es su red social preferida, y por qué. Entonces, supongamos que esa es una actividad, para el aula, para una sesión de clase, para que puedan, los alumnos debatir, acerca de esto, para que puedan colocar sus comentarios, entonces, yo lo hice a modo de, mural, ese, y aquí están las opciones, para que uno lo pueda, ir modificando, en la parte superior, bueno, esto es lo del título, y su título, uno lo puede cambiar, todo se puede editar en realidad, todo lo que hay aquí, y tenemos unas opciones, en la parte superior, por ejemplo, esta que hay como una rueda, aquí es donde podemos cambiar, el título, la descripción, se puede cambiar también, el fondo de pantalla, yo lo cambié, le puse una, una foto, se pueden acá buscar fotos, y cambiarlo, yo le puse una alusiva, al tema, se puede cambiar el tipo de letra, también, esa parte de que es importante, la autoría, si ustedes quieren, que se muestre, el autor encima de la publicación, yo lo tengo desactivado, pero, podrían también activarlo, en el caso, en el caso, para que sepan, qué estudiante comenta, qué cosa, lo pueden activar también, nueva posición de la publicación, no, si permiten que otras personas, puedan comentar, este padre, también pueden poner reacciones, votar por cada uno, no, pueden, pueden, pueden colocar diferentes, me gusta, votar, con manito arriba, manito abajo, o también darle puntuación, no, del, del estrellas, del 1 al 5, entonces, ya esto depende, de, de ustedes, exigir aprobación, si ustedes quieren que, antes de que se aparezcan, los recuadros, ustedes lo aprueben primero, acá ahí puede haber un filtro, y filtro contenido inadecuado, reemplaza las palabras mal relacionantes, por emojis agradables, no, entonces, esas son opciones, que ustedes pueden ir configurando, después tenemos aquí otra, más opciones de configuración, bueno, para clonar, clonar, si lo quieren copiar, si quieren hacer otro, tablet, igual, invitar a gente, compartir o insertar, y otras opciones más, como modificar, uno lo puede, modificar, cambiar formato, yo le puse una, un tipo de formato, pero, por ejemplo, lo podemos cambiar, supongamos que no quiero ya, lista, lo quiero cambiar como tablero, ya, también lo podemos hacer, desde aquí, borrar las publicaciones, y otro tipo más de, de, de opciones, entonces, ¿cómo hacen los estudiantes? para empezar a comentar, simplemente le dan clic aquí, al más, aparece este recuadro, como ven acá, y puedo, escribo el título, aquí escribo el comentario, escribo comentario, no sé, por ejemplo, es más actualizado, puedo escribir, puedo dejarlo solo como texto, o también puedo añadirle, los elementos que les comentaba, que podemos también, aquí hay opciones que podemos cargar alguna imagen, podemos, vincular, colocarle un link, podemos buscar también, imágenes, imágenes, podemos ponerle GIF, podemos ponerle, algún video de YouTube, de Spotify, de la web, hay bastantes recursos, para colocar acá, por ejemplo, vamos a buscar, si hay un GIF, acerca de Twitter, entonces, aquí están, esas tienen más, son más animados, lo vamos a poner en el de acá, entonces, podemos agregarle un GIF, yo en este caso, por ejemplo, acá había otra intervención, que puse Facebook, ¿no? porque puedo subir fotos y posts, por ejemplo, y acá lo que hice, fue agregar un video, ¿no? entonces, el estudiante le da click, y puede ver el video desde acá mismo, ¿no? está como, está como embebido el video, y no, si quieres, puedes entrar desde a YouTube, y verlo desde ahí, o también desde acá, hay otra opción, aquí, por ejemplo, coloqué una imagen, aquí coloqué, lo hice como, como URL, lo linkeé, entonces, le das click acá, y te lleva directamente, a la URL, ¿no? lo hipervincule. Entonces, hay distintas opciones, que se pueden crear, y conforme los estudiantes, vayan, escribiendo, se van a ir agregando, estos, estas intervenciones, una por una, se va a ir, se va a ir agregando, y ustedes las van a poder ver, tienen opciones también, de que cada post-it, se puede, se puede tener un color, de cada uno, ¿no? aquí, entonces, le damos click al post, y, hay las opciones de, editar publicación, transferir publicación, copiarla, expandirla, establecer como portada, etcétera, se puede, se puede aquí cambiar, entonces, todos empiezan a comentar, al mismo tiempo, puede ser también, pueden dejar el Padlet, por un tiempo, y que todos vayan, todos vayan comentando, pueden también colocarle, me gusta, a las publicaciones, ¿no? Entonces, si el alumno ha intervenido, para que sepan que han leído, ustedes, podrían darle, no sé, un me gusta, un me encanta, para que sepan que, los están siguiendo, y están viendo lo que escriben, ¿no? Se pueden, y, y, ¿cómo es que hacen los estudiantes? ¿Cómo es que comparten este, este Padlet a los estudiantes? Aquí hay una opción arriba, que dice compartir, y acá hay varias opciones, una es la privacidad, por ejemplo, puede ser con clave secreta, pueden mantener el Padlet privado, y compartir, el contenido, para que los estudiantes, puedan participar, y aquí hay otras opciones, como copiar el enlace, obtener código QR, también nos da, insertar en tu blog o página web, por correo electrónico, por Facebook, por Twitter, y acá hay una opción, que es, pueden descargarlo como imagen, como PDF, ¿no? Les decía que en caso, en caso, tengan que eliminarlo, porque la cuenta free, nos permite solo hacer tres murales, pueden, descargarlo, yo voy a descargar ahora, vamos a ver cómo se ve, y así es como pueden ver las intervenciones, ¿no? Claro que no se ve tan gráfico, como lo tuviéramos en el Padlet real, pero, nos permite guardar los posts, de cada estudiante, ¿no? Yo, en este caso no se ven los nombres, porque yo he, porque yo he, he quitado esa, esa opción, de que, de que, los posts sean anónimos, pero, si ustedes colocan, si va a salir el nombre, de cada uno de los estudiantes, ¿no? Acá, por ejemplo, tengo todos los posts, Facebook, Twitter, y si uno le da click, te muestra, todo está hipervinculado también, entonces, eso es lo bueno, que no se pierda la información, ¿no? Si yo le doy click aquí, por ejemplo, el video, efectivamente, me va a abrir ese video, no, no es, no, no es porque esté en PDF, pierde esta, pierde el impervícuo, sino que lo mantiene, y van a poder guardar todos los posts, entonces, así podrían eliminar este tablet, y crear otro, ¿no? Porque solamente podemos tener tres. Y de ahí, que tenemos más opciones, bueno, aquí también podemos seguirlo modificando, el tipo de letra, ¿qué más tenemos? Bueno, acá me gusta, y así como pueden hacer este tablet, ustedes pueden diseñar, y pueden colocar, hacer alguno, de acuerdo a lo que desean hacer, de repente, sin sesión de clase, se discutía en, no sé, en un foro, que también es una opción, pueden hacerlo de repente desde acá, para que todos vean al mismo tiempo, y de una manera más gráfica, y organizada, que todas las intervenciones, este es un tipo de modelo, que pueden hacer, y también cuando van aquí al dashboard, en galería, pueden encontrar otro tipo de tablet, que también pueden ustedes ingresar, y ver cómo es que lo han hecho, por ejemplo, voy a entrar al de acá, al de foot, ¿no? Y por ejemplo, esto lo han hecho a modo, este, tablet, lo han hecho, a modo de columna, y todo se organiza, como ven, por columnas, ¿no? Y cada columna es independiente de la otra, aquí han formado como una, los días de la semana, y cada semana han colocado información, ¿no? Por ejemplo, este es de comida y ejercicios, entonces, cada día tiene, el lunes, el domingo, perdón, es descanso, el lunes, que hay de cena, que hay de lonche, que hay de desayuno, que ejercicio hay, y entonces, uno puede organizar también aquí, como que su, su horario, puedes colocar tu horario, y colocarlo, y establecerlo por columnas, ¿no? Hay imágenes, videos, links, y son solo, algunas de las opciones, que pueden ustedes encontrar, en galería, muchísimos tipos de, es como un catálogo, de los padlets que hay, hay varios, entonces pueden ingresar, investigar un poco, qué es lo que han hecho, en otros lados, cómo lo han organizado, para que ustedes también, lo puedan aplicar, en sus sesiones de clase, entonces, los invito a que, a que naveguen por, por Padlet, Padlet.com, que vayan viendo, cómo, cómo es que lo pueden incorporar, en su sesión de clase, qué quieren lograr, cuando, cuando inserten, esta herramienta, en su sesión de clase, entonces es importante, que vaya, que vaya con un, un logro, que se cumpla algo, ¿no? Siempre es importante esto, que, que se use la herramienta, y que se pueda lograr, algo, algo en relación de clase, algo en el curso, que se logre, alguna competencia, ¿no? Y sobre todo, que estas herramientas, nos permiten, al aprendizaje colaborativo, a que se pueda, construir algo juntos, que todos los estudiantes, puedan construir algo juntos, y que en base a eso, se genere, conocimiento, ¿no? Así que, naveguen por Padlet, y, también, luego van a poder, cualquier consulta, nos pueden escribir, estamos de lunes a viernes, en las asesorías, recuerden, lunes, miércoles y viernes, de 10 a 12, y martes y jueves, de 3 a 5. Así que, cualquier duda, los vamos a ayudar. Gracias. 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 Gracias.